¿Qué pasa? ¿Se te perdió algo o qué, güey? ¿Eh? ¿Se te perdió algo? ¿Todo bien? ¿Qué te está haciendo? ¿Qué te está diciendo? Está mirando y me dice que tengo bonitos ojos, me dice. ¿Qué te quedo con mi carnal? ¿Qué? ¿Qué te gusta o qué? ¿Todo bien o qué? ¿Qué, carnal? ¿Qué, o qué? ¿De qué, o qué? ¿Ojfier o qué? ¿Qué? Se la te está ayudando muy salsa, carnal. ¿No ha pasado? ¿Este güey me lo ando haciendo de pedo? No, ¿por qué te le quedas viendo a mi camarada? ¿Qué, carnal? ¿Qué, carnal? ¿La roca es muy verga? ¿Qué? ¿La roca es muy verga? ¿Qué, tranquilo? Pues estoy pasando por aquí. Estoy viendo aquí. Ah, sí, sí es. ¿Qué? ¿Estás hablando conmigo? ¿Qué, muy verga? ¿Por qué te me quedas viendo a mi? No, pues no puedo, ¿o qué? ¿A poco sí? ¿Sí quieres armarla? Se va, ¿a poco sí? Le voy a hablar a mis carnales, a mis compas, güey. Le voy a hablar a mis compas, güey. Eh, se está pasando de lanza, se está pasando de lanza, güey, este vato. ¿Qué rollo? ¿Qué rollo? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Te está molestando o qué? Anda prendiendo el vato, güey. A ver, ahora sí. Sígueme diciendo, carnal. ¿Qué me estás diciendo, carnal? Ay, que me quieran ir a alguien, güey, este vato. No, pues ¿qué me estás diciendo, carnal? Ahora sí. No, que te vas a pegar y... Con quien quieras, mira. Tú elige, tú elige. Te traje para elegir, carnal. Te traje para elegir. ¿Cuál? ¿Cuál quieres? Uno a uno, güey. Nos separamos, no hay pedo. No hay pedo. Todo bien o qué? ¿Todo bien contigo o qué? ¿Todo bien contigo o qué, amigo? Tú dime, hermano. ¿Me estás mirando fijamente a los ojos? ¿Qué quieres? Tú me estás viendo. Me gustaron tus rulitas, pues, amigo. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué pedo, hermano? ¿Todo bien? ¿Qué pedo contigo? No sé, tú dime. Ah, tranquilo, hermano. Te estoy viendo nada más a los ojos. Me gustaron tus ojos, pues, amigo. ¿Qué tanto les ves? ¿No puedo mirarte ahora? ¿Te es un pecado mirarte? ¿Mirar no es pecar, amigo? Para mí, sí. ¿Para ti mirar es un pecado? ¿Quieres que llame a mis compas? No sé, tú dime. Es que me estás viendo. ¿Qué me están viendo? Carnal, ¿qué transe, carnal? ¿Qué te escuchas? ¿Mi compas o qué? No, ustedes dirán, hermano. ¿Me están viendo? ¿No sabes quién es este güey? ¿No lo ubicas, carnal? Este güey es un cholo, malandro, santa fe, clan, todo, carnal. Este güey, neta, güey. Este güey te enterra en un segundo, carnal. ¿Tú no sabes de con qué te estás hablando, carnal? Porque este güey es un malandro, carnal. ¿Verdad, carnal? No, hermano. ¿Todo bien? ¿Qué te está haciendo? ¿Qué te está diciendo, carnal? Me está mirando y me dice que tengo bonitos ojos, me dice. ¿Qué? ¿Qué te gusta o qué? ¿Qué raro, carnal? Me dice que mi cabello le gusta. ¿Qué? Tremendo ojo. Tú di, tú di. Elige, carnal. ¿Con cuál? Eligen, hermano. ¿Con cuál? ¿Tú di con cuál? Con cualquiera de los dos. ¿Tú di con cuál? ¿Tú di con cuál? ¿Tú di con cuál? ¿Tú di con cuál o qué? ¿La meta, carnal? ¿Qué? Pues nada, carnal. Yo creo que he hecho el asexo, ¿no hay, carnal? ¿Tú di bien, carnal? Sabemos artes marciales. Nos enseñó nuestro maestro Alfredo Adame. ¿Tú sabes? ¿Qué le estás diciendo a mi compañero, don Maneto? Ya, dile, dile lo que me decías. Que me querías dar un besito, dile. No, hermano. ¿Tú eres el que se me quedaba viendo? Si me querías dar un besito, bésame ya. Ya después ya llegamos. Dime, ustedes se me quedaron viendo. ¿Todo bien o qué? ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Tienes algo? ¿Dale un besito, carnal? Un besito, carnal. Pues ya para irme un besito, ya para irme. ¿Qué traes en la mochila, carnal? ¿Qué traes en la mochila, carnal? A lo mejor traes algo ahí, algo. ¿Qué traes en su cortazo, carnal? Sí, ¿qué quieres, no? ¿Qué pedo, carnal? ¿Qué traes en la mochila, carnal? Oye, cae, cae. No me quiere dar mi besito, bro. No me quiere dar mi besito, bro. Estoy pidiendo un besito y no me lo quiere dar, bro. Es una broma, güey. Es una broma para un canal de YouTube. ¿Qué traes en YouTube, carnal? No, 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 no. Chido, chido, carnal. Yo te voy a la cámara. Chido, 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 chido. Chido, bro, disculpa. No hay bronca, no hay bronca. Era broma, bro, era broma, disculpa. Enojado, bro. No, brámalo se mueve. No, brámalo se mueve. No, brámalo se mueve. No, brámalo se mueve. ¿Qué pasó? ¿Se te perdió algo, güey? ¿Eh? ¿Se te perdió algo? ¿Estás hablando conmigo? Sí, güey, pues ¿con quién más? No, pues yo nada más estoy pasando, carnal. ¿Hay algún problema con pasar? Sí, pero ¿por qué te me estás quedando viendo, güey? No, pues nada más para verte bien, carnal. ¿O por qué? ¿Debes algo, debes algo? No, pues tú, ¿por qué te me estás quedando viendo, güey? No, pues nada más estoy pasando por aquí, carnal. Sí, pero pues de filo, güey. ¿Qué? Pasa de filo, güey. ¿Quieres que le hable a mis camaradas, güey? ¿Quieres que le hable a mis camaradas, güey? Tengo camaradas, güey. Tengo camaradas. Un poco así bien salsa. Sí. ¿A mis camaradas también? Sí, a quien sea. Arre, arre. Tengo camaradas, sí, güey. ¿Qué onda, güey? No sabes ni qué rollo, güey. Mira, mira, mira. ¿Qué onda, carnal? ¿Qué onda? Saben artes marciales, güey. Saben artes marciales, carnal. No, carnal. ¿Qué rollo? Aguanta, güey. Aguanta, ¿qué rollo? Pues uno por uno, güey. Ahora sí, ¿verdad? ¿Qué? Pues uno, tú eliges, tú eliges, tú primero, aguanta. Tú eliges, tú eliges primero. ¿Qué? No, no trae, no trae. Vámonos, vámonos. No, no trae. ¿Qué? ¿Qué? No, no trae. No, pobrecito, pobrecito. No, lo vamos a desbaratar. ¿Qué pedo, güey? ¿Es qué, güey? ¿Es qué, güey? ¿Qué pedo, güey? ¿Por qué me miras así, güey? No, güey, tú me estás viendo acá. No, carnal. Tú tienes la cara de chango, carnal, que me anda mirando feo. ¿Cómo es el chango, cabrón? Carnal, estás bien feo, carnal. Neta, carnal. Le hablo a mis compas, carnal. Pues a ver, trae. Le hablo a mis compas, carnal. Y te pegan una retrochita, te verguita, carnal. ¡Eh, Jacob, llévalo! ¿No me la querías creer, carnal? No, güey, a mí me la ven. No me la querías creer, carnal, no me la querías creer, carnal. Guacha, este güey, la neta, güey, este güey tiene pinche cinta negra en el karate, carnal. ¿Qué te estás diciendo, qué te estás diciendo? Me anda diciendo, carnal. Nada, güey. Me anda mirando muy acá, güey. ¿Qué te pasa? Cara de chango. Nada, güey, pues guacha, tiene cara de chimpancé, güey. Parece chimpancé, güey. No, güey. Pocé a ver, las nalguitas también, carnal, las tiene ahí en chimpancé, carnal. La neta, es un chango este, güey, carnal. ¿La neta qué? ¿Qué te estoy diciendo aquí o qué? Nada, güey, valiendo, güey, carnal. Pues póngase a jalar, anda de huevón. No, carnal. No, carnal. Huele a patas, ¿no? Sí, güey, la neta, mi compa es un... No, mamá. No, mamá. No, es porque la neta le saco los vergasos, güey. Si no, güey. Si, carnal, la neta, carnal. No te quieres ni... Sí, uno y uno, no nos metemos, no nos metemos. ¿Uno y uno con quién? Pues primero con mi compa, ya anda bien pilas, era. A ver, a ver, a ver, ¿qué es la camisa, güey? Que se quita la lima, güey. Sobres, a ver, quítate la mochila, quítate la mochila. A ver, a ver, dale el trenche, carnal. Nos, amo, nos, amo, no, 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 no. ¿Qué es esto esto? Sí, perdón, perdón. Arregarán. Es para el canal de mi compa, eh. Para el canal de este güey. Sí lo ubicas este güey. Tiene este primer momento. Este. ¿Lanza, güey? ¿Todo bien o qué? ¿Qué, carnal? ¿Qué o qué? ¿De qué o qué? ¿Golfier o qué? ¿De qué o qué? ¿Te vas a topar o qué? Estoy aquí chambeando, güey, carnal. ¿Le vas a sacar la balacera o qué, carnal? La balacera, güey. ¿Pienes, carnal? La neta, te la andas tirando muy salsita, eh. Un tranqui, güey. Te la andas tirando muy salsita. Te la andas tirando muy salsita. ¿Túas tus compas, carnal? Yo también tengo mis compas. ¡Dios! ¡Sacó! Estamos aquí chambeando normal, güey. Mis compas, carnal. Este, güey, se la está tirando muy salsita, carnal. ¿Tú te la pasan? Este, güey, me van diciendo de pedo. No, ¿por qué te le quedas viendo a mi camarada, carnal? Lo estaba viendo, güey. Lo estaba viendo por otro lado. Clávalo, güey. Paro, güey. ¿Y una, y una? Sí, güey. No, dile a él, güey. ¿Qué rollo por...? No, pero primero te estás poniendo con él, bien bravo. Sí, güey. Nada, güey. Él también me ha hecho con los compas. Hola. ¿Todo bien, güey? Está grabando allá. ¿Pero qué, carnal? ¿Te estás tirando acá a mi compa? Estaba chambeando. Sí, no. Me estaba gerando, carnal. ¿A qué se pone chambeando? Sí, anda, güey. Es bien güey. Es bien huevón, güey. Este, güey, es bien güey, es bien güey, es bien güey. Es bien güey, es bien güey, es bien güey, es bien huevón, carnal. La neta, güey. La neta, cabral, es bien güey, este, güey. La neta, carnal, la neta, porque... La neta, carnal. Están netos marciales, camaradas, güey. No, no está bien. Con cuál quieres, güey. Con cuál quieres, tú oiga, carnal. No, pues yo no sé a tu marciales, güey. No nos metemos Me tirone No nos amontonamos No, no, todo bien Con el que tu quieras Contigo, contigo Estaba ganando para allá Es una broma Es para el canal de este wey Para el video de este wey Para el video de este wey Para el video de este wey Si, no, 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 no Carnal, estamos grabando por allá wey Es una broma Perdona si estés en Youtube wey No, 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 no Rifao, rifao Una disco el papa Chido, 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 bro Carnal, ando grabando por allá wey Es un video, perdona wey No hay pedo si estés en Youtube Chido, chido, carnalito Rifao Si, carnal, con gusto Subtitulado 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 Chido, Type